De hecho ya está en marcha, recordemos que es una ley que viene desde el sexenio anterior y que hay varias empresas que por su tipo de actividad, la ley las tipifica como vulnerables. ¿Cuáles son? Pues principalmente las joyerías están obligadas a informar acerca de las personas, quienes son sus clientes. También las agencias de vehículos están obligadas a informar. Todas ese tipo de empresas se consideran que desarrollan actividades vulnerables y por lo tanto es conveniente que estén enteradas que ya la autoridad está fincando multas, inclusive hasta de 4 millones de pesos por no presentar un solo informe de manera mensual sobre los cuales ya tendrían que estar elaborando. Y más allá de ello, pues el asunto de la fiscalización que va no solamente a las empresas que tienen que informar y que desarrollan actividades vulnerables, sino todas aquellas personas que están haciendo uso de recursos en efectivo y que para ciertas actividades están limitadas hasta ciertos montos y en su caso, en algunos casos inclusive, están hasta prohibidas. Hoy hay una ley de lavado de dinero que está trayendo muchos problemas para la sociedad y que da lugar a que un Ministerio Público Federal inicie una investigación. Nos interesa que la gente no se quede con la duda, que no se quede en esperar qué es lo que va a ocurrir después y cuando está en riesgo su libertad, te quieren dar todo. ¿Por qué no mejor regularizar su procedimiento desde el principio consultando al contador, consultando al abogado, conociendo cuáles son las reformas fiscales? La idea es que nosotros como morelenses podamos cerrar la pinza, difundir la cultura y que podamos todos coincidir. Es preocupante que la PGR tenga un sinfín de investigaciones derivadas por omisión de declaraciones fiscales, por presuntos actos de lavado de dinero, cuando no hay un lavado de dinero como tal, sino simplemente una omisión. No podemos gastar dinero si no se justifica, si no se cuantifica, si no se declara. La idea es que la sociedad abierta esa circunstancia y no se sature la PGR de tanta investigación. ¡Gracias por ver el video!